¿Qué es el diputado José de Mendiguren? Tiene la palabra el diputado José de Mendiguren. Gracias, Presidente. Hoy la verdad que es un día triste, voy a ser franco. Estamos cambiando, muchos compañeros que hoy se están yendo, con los cuales compartimos casi cuatro años, compartimos viajes, compartimos discusiones. Pero a mí me produjo un gran crecimiento. No creía que en un Parlamento se podía aprender tanto. Eso ya se ha dicho mucho. Yo me había quedado con esa imagen del 2016, donde creo que debatimos, sacamos leyes. Después tuvimos algunas diferencias, pero quedaron registrados, en absoluta injusticia, algunos hechos que fueron aislados en estos cuatro años en nuestro Parlamento. y no quedaron registrados el extraordinario aporte que hizo esta Cámara y su persona en particular a pacificar una Argentina que está en un momento difícil. Y no hablo de lo económico, porque lo económico tiene solución a la larga. Hablo de esa grieta profunda, que no lograbamos quitar de todos los medios sociales donde vivíamos. Qué lugar difícil, entonces, que en un lugar como este, esa grieta a través suyo pudo ser superada y pudimos seguir legislando. Y la verdad que estoy sentido, emocionado, no ahora por lo que generó, también cuando se lo eligió, me acuerdo aquel día estaba ya sentado, y yo me ponía en su lugar y la verdad que era muy difícil poder soportar positivamente todo lo que la gente decía. Me imagino que sus hijos tendrán esa grabación, su familia. Y me vino a la memoria un caso, y con esto termino, Presidente. Cuando Raúl Alfonsín tuvo aquel accidente en el sur, estaba internado en un hospital italiano, mucho tiempo estuvo internado. Y le hacen una entrevista a una señora que iba todos los días. Entonces le pregunta al periodista si ella era radical. Y ella le dijo que no, que no era radical. Pero entonces, ¿por qué iba todos los días? Y ella dice, porque yo en la Argentina, si sé que está don Raúl, para mí se me tranquiliza. Y yo le puedo asegurar, Presidente, querido Emilio, que cuando acá pasaba lo que pasaba, para mí el hecho que estuviera usted, el hecho que estuviera vos, a mí me tranquilizaba, me daba la sensación de que esto lo íbamos a conducir y que esto iba a ser un ejemplo para lo que pasaba afuera. Muchas gracias, Emilio, de corazón por lo que hiciste, por todos nosotros y por la Argentina en un momento donde la antigrieta era lo que tendría que haber triunfado. Gracias, Emilio. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.